¡Suscríbete! 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 La mancha, yo no expliqué más que tu alma de Dios La discopeta sonaré, yo no expliqué más que tu alma de Dios No fuese de alzados, yo pintaré ¡Qué obeso, guerrero! No fuese de alzados, yo no expliqué más que tu alma de Dios No fuese de alzados, yo no expliqué más que tu alma de Dios No expliqué más que tu alma de Dios No fuese de alzados, yo no expliqué más que tu alma de Dios No fuese de alzados, yo no expliqué más que tu alma de Dios Le llaman guerrero 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 Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos 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 Y a mis pasos, y que siente sus brazos, y que adobre los cielos. El Señor es mi Rey, mi Codo, Aleluya. El Señor es mi Luz, mi Rey, tú me haces vibrar de gozo. El que guía mis pasos, y que guía mis pasos, y que siente sus brazos, y que adobre los cielos. Una vez más decimos el Señor, el Señor es mi Rey, mi Codo, Aleluya. El Señor es mi Luz, mi Rey, tú me haces vibrar de gozo. El que guía mis pasos, y que siente sus brazos, y que adobre los cielos. ¿Cuántos quiero decir que Él te llene hoy? Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile, lléname, 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 con tu presencia, lléname. Con tu poder, lléname, con tu amor, lléname, 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 con tu presencia, lléname, con tu poder, con tu amor. Llename, lléname, 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 lléname. Llename, lléname, 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 lléname. Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y el Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llena mi vida, 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 llena mi con tu presencia, con tu poder, con tu amor una vez más y le lléname, lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor oh llénanos, oh si Espíritu de Dios, llena mi ser, tenemos hambre y sed de ti cuantos hambrientos y sedientos hay en este lugar, levanta tu voz y el Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llame el amor lléname, lléname, con tu presencia, con tu poder, con tu amor lléname, 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 lléname el amor Con tu poder lléname, con tu poder lléname, con tu poder lléname. Con tu poder lléname, 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 con tu presencia lléname, con tu presencia lléname, con tu presencia lléname, con tu presencia lléname, con tu Con tu poder lléname Con tu amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llénanos hoy Fortalécenos en tu Espíritu En el poder En tu fuerza En tu alma Y vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Y vine a adorar a Dios Y vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios En el camino a mi vida En un rey esplazado En tu corazón Tenemos un camino de amor Y vine a adorar a Dios Y vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Y vine a adorar a Dios Y vine a adorar a Dios Campeon con la oración Y esa es la razón Por la fe de Dios también Tu pides, tu pides Adiós Campeon con la fe A ofrecer la balsa Fruto de labios que confiesa en tu nombre Pues esa es la razón No hay otra razón Que no reconoce a ti el salvador Dile a morar Adiós Como a mi vida En un día muy espesor En un día muy espesor Mi corazón Me mostró un camino mejor Y esta es la razón Por la que digo que Vine a adorar Adiós En un día muy espesor En un día muy espesor En un día muy espesor Adiós Adiós Señor Que nuestro alabanza sea un perfume agradable a ti Recibe nuestro canto Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído En un día muy espesor En un día muy espesor En un día muy espesor Con tu felicidad Y tu verdad Con mi vida Quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que sigo Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume Como un perfume a tus pies Pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado En tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu amor Es por gracias a ti No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar En un barrio No me quiero conformar Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar No me quiero conformar En un barrio Even in un barrio Amén. 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 Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorar. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, que mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y 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 enséñame a amarte. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y enséñame a amarte y enséñame a amarte y enséñame a amarte y enséñame a amarte. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y enséñame a amarte y enséñame a amarte y enséñame a amarte. Enforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y enséñame a amarte y enséñame a amarte y enséñame a amarte. Enforme a amarte y enséñame 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 a amarte Hoy beso tus pies Oh, agradarte, agradarte Solamente lo creemos Jesús, nadie me amó así Traigo mi perfume divino Y hoy te quiero ungir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús Hoy beso tus pies Delante de ti No importan Oh, agradarte, agradarte Tu presencia Solo quiero agradarte a ti A nadie más, solo a ti Oh, agradarte, agradarte Y beso tus pies Oh, no importa No importa el tiempo No importa No quiero agradarte a ti Escribí lo que amo Oh, Jesús Oh, Jesús Tú eres, tú eres Y abraza todo de ti Oh, Dios Oh, Dios Y a ti, a ti No lo amas Oh, oh, oh Y abraza tu corazón De su presencia Hermano Hermano, que estás aquí Joven, que estás aquí Su presencia está entre nosotros Abraza su presencia Atrapa su presencia Le quédate conmigo Hoy, majestad Jesús Nadie me amó así Nadie nos amó como tú, Jesús Por eso hoy te ponemos como centro de nuestra vida Tú eres y siempre serás El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Tú eres el centro Tú Nada importa más que tú Todo el universo Todo el universo Todo el universo Gira en voz de ti, Jesús De ti, Jesús El centro de todo eres 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 Jesús Mi Cristo Mi Cristo Y tú eres el centro de todo eres Jesús 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 Todo el universo El centro de todo eres Jesús Jesús Muy bueno Es su misericordia y su gracia en tu vida Jesús De ti, 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 Jesús Hasta el cielo Hasta el cielo Tu luz El centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Si mi vida eres tú El centro de tu iglesia Se hace Jesús Se hace Jesús El centro de tu iglesia Se hace Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Cristo Cristo Amado Cristo Mi, Cristo Amado Cristo Cristo Viven Es el mismo De ayer Con tus celos Amado Cristo Mi vida eres tú Dios Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Y de mi ser hasta el cielo Cristo es el Señor Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Y de mi ser hasta el cielo Cristo es el Señor Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Y de mi ser Tú eres el centro Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Tú eres el centro de nuestra vida Tú eres siempre serán Tú eres el centro de mi ser Tú seré Y de mi ser Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo es el centro de mi ser Si mi vida eres tú El centro de tu iglesia Se hace Jesús El centro de tu iglesia Se hace Jesús Cada rodilla se doblará Y toda lengua te confesará Y toda lengua te confesará Cristo 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 Así invitamos a los hermanos Ya conozco, pasen Los hermanos ya conozco para recibir la ofrenda La gloria es para el Rey, amén Hácelo más fuerte Si vas a ser más fuerte para Él Toda la gloria es siempre Gracias Tú eres digno, Señor Gracias, te damos hoy la gloria y la honra, Padre Felice la vida de cada hermano, cada hermana que está aquí, cada joven Que va a disponer, Señor, para dar a tu servicio, Padre Guarda la economía de cada uno de los que estamos en este lugar Que se han llenado nuestros graneros Lo damos con gratitud a Ti No lo damos con tristeza No lo damos por necesidad Lo damos con un corazón amén Para ti, para ti siempre, Señor Gracias por cada uno que lo va a poder hacer Para aquellos que no tienen ningún empleo Provea un empleo para ti Y me dice en cada corazón Agradecidos Aleluya, amén ¿Cuántos están agradecidos? Con el Rey de Reyes, Señor de señores ¡Gracias! 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 Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría Callaré, celebraré, agradecido, canto de salvación Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu salvación, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Toda la gloria es tuya Señor, nuestra alabanza parte de un corazón agradecido Por tus proezas, por tu muerte en la cruz y darnos salvación Una vez más Agradecido Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Decimos Agradecido por tu salvación, agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación, agradecido por tu salvación Agradecido Señor, gracias por esa libertad Gracias por tu muerte en la cruz para darnos vida y vida eterna Amén Gloria al Señor, hermanos Puede tomar su asiento, gloria a Dios Estamos agradecidos, amén Dígale a su hermano que está a su lado La gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunda La gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunda Gloria a Dios Como dice Efesios capítulo 2, somos salvos por gracia, amén Ninguno de nosotros merecía tanto amor Ninguno de nosotros es digno de tanta misericordia Ninguno de nosotros tiene ningún mérito Aunque hagamos todas las obras que podamos hacer durante nuestra vida No somos salvos por nada que nosotros hagamos Simplemente por la misericordia, por la gracia de Cristo Jesús Claro que las obras son buenas Pero Cristo es el que nos ha dado la vida eterna Él es el único, amén Gloria a su nombre Y quisiera leer, compartir con ustedes El Salmo 113 Dice Alabad siervos de Jehová Alabad el nombre de Jehová Sea el nombre de Jehová Bendito, amén Aleluya Desde ahora y para siempre, amén Desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Gloria al Señor Sea alabado el nombre de Jehová Excelso sobre todas las naciones, amén Es Jehová Sobre los cielos su gloria Y aquí escucha esta pregunta ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas Ahí está Él Y desde ahí mire Que se humilla a mirar En el cielo y en la tierra Grande es nuestro Dios Él levanta del polvo al pobre Y al menesteroso Alza del muladar Para hacerlo sentar Con los príncipes Con los príncipes De su pueblo Somos hijos del Dios viviente Lavados Con la sangre del Cordero Privilegio tan grande Por eso le adoramos Con esas letras Con esos cantos, amén Porque Él se merece Toda honra y toda gloria Gloria a su nombre Les invitamos el próximo 23 A esta actividad de misiones Le llamamos pan misionero Porque todo lo que se recauda Va y provee pan a los misioneros Amén Gloria a Dios El siguiente por favor Esta fue la lección de hoy ¿Verdad? Tenemos este viaje programado Hermanos El 24 de marzo Si usted desea ir Por favor haga su reservación hoy Porque queremos adquirir El transporte apropiado Para que todos Podamos viajar allá Amén Gloria al Señor Y que el propósito De ese viaje Es acompañar a la iglesia Nueva Esperanza Que está ahí En Reddir también Amén Gloria a Dios Les invitamos a esto Esta sería la última Oportunidad Ah no, perdón Este es lo del miércoles Enseñanza del miércoles Les invitamos El 27 Bueno está algo temprano Creo pero bien Les invitamos Es el último miércoles del mes El siguiente por favor Las damas también El 30 sábado Les invitamos A todas las damas De 9 y media en adelante Estarán acá reunidas Todas las damas son invitadas Gloria a Dios Tenemos también El Zoom De las 4 a las 6 Se puede conectar Los lunes Miércoles Viernes Y sábado Amén Si usted desea Ahí está el número Los caballeros A las 7 Gloria a Dios Por ellos Amén Quisiéramos invitarles También este martes Al curso de pasos Del maestro Se estará hablando Cómo evangelizar A los homosexuales Amén Cómo evangelizar Hay preguntas Que surgen Que nacen Que es importante Estar bien informado Cómo poder responder Cómo poder llegarles A ellos Amén Ellos también son Creación de Dios Amén También El Señor Puede rescatarlos Así como nos rescató A nosotros Amén Gloria a su nombre También quisiera Informarles Que si usted no ha Recibido su recibo De toda donación Que hizo el año pasado Por favor Hacérquese a los sugieres Allá al fondo Y recoja su recibo Amén Quisiera darle La bienvenida A las visitas Que nos Acompañan Esta mañana Si fuera tan amable En levantar su mano Y regalarnos su nombre Amén Bienvenidos Samuel me dijo ¿Verdad? Y usted ¿Cuál es su nombre? Norma Nolvia ¿De dónde son? De Brandon, Ontario Manitoba Y procedientes de? Hondureños Gloria a Dios Bienvenidos Dios les bendiga Esta es su casa hermanos Esta es su casa Amén Y acá tenemos a David ¿De dónde eres David? Bienvenido David Dios te bendiga Gloria al Señor Gloria a Dios ¿Alguien más Que nos acompañe Por primera vez? Bienvenidos todos hermanos Ah, perdón ¿Cuáles son? Isaac Y Lian ¿De dónde son? De Colombia Bienvenidos Gloria al Señor Gloria al Señor Aquí Todos somos de Hispanoamérica Digamos para que no se No se sientan más Nuestros hermanos españoles Porque no les No les parece mucho Que les digamos Latinoamericanos Gloria a Dios Pero todos somos de Cristo Y Gloria a Dios Porque aquí está un pueblo De la nación De Hispanoamérica Gloria al Señor Bendecido sea su nombre Y Gloria a Dios Por su presencia hermanos Que el Señor derrame Multiplique la bendición Sobre sus vidas También tenemos hermanos La presentación De nuevos miembros Le pido a nuestra hermana Leslie Con sus hijos Adriana y José Ah, perdón Ángel Que pasen Adelante Y como siempre Y como siempre De verdad hermanos Nosotros lo hacemos Esto público Para que el pueblo Pueda Saberlo Y apoyar También En ayudar Y ser De una puerta Para que los hermanos También puedan Formar parte De esta iglesia ¿Verdad? Y obrar En la obra Del Señor Amén Gloria al Señor Hermanos Tengo estas preguntas Que el gobierno De la iglesia Nos pide Que hagamos Amén Gloria al Señor Y Me dan un segundo Que Se me desapareció Aquí estamos Gloria a Dios Amén Ustedes reconocen Hermanas Hermana Leslie Adriana Y José Reconocen Amén Que al presentarse Para ser admitidos Como miembro de la iglesia Están aceptando Una solemne Obligación Por lo que se espera Que cada uno Sea fiel A sus votos Cumpla cabalmente Tal y como Todas responsabilidades Como los miembros Leales de la iglesia Amén Y esta es Pregunta número uno Confiesan y testifican Haber recibido Al Señor Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador Amén Gloria al Señor Están dispuestos A caminar A la luz De las escrituras Amén Gloria al Señor Están dispuestos A sostener A sostenerse En la disciplina Y gobierno De la iglesia De Dios Amén Como indica La escritura Y como establecen Las enseñanzas Aprobadas Por la asamblea General Amén Gloria al Señor Están dispuestos Están dispuestos A sostener Esta iglesia Con su asistencia Y con medios Económicos En la mejor manera Conforme sean Prosperados Por el Señor Amén Gloria al Señor Están de acuerdo Con sujetarse Al consejo Y a amonestación De quienes Los precedirán En el Señor Amén Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Pueblo de Dios Han sido testigos De que ellos Han aceptado Y han respondido Positivamente A estas preguntas Ahora le hago Al pueblo La pregunta Si ustedes Están de acuerdo Que ellos Sean miembros De esta iglesia Amén Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Amén hermanos Así les pido Que se pongan De pie conmigo Y elevemos Una oración Amén Que Dios Guarde las vidas De mis hermanos Y los use Y los prospere Amén Padre que estás En los cielos Te damos gracias Señor Bendito sea tu nombre Exaltado sea tu nombre Señor Padre eterno Venimos ante tu presencia Señor Clamándote Por mi hermana Leslie Señor Mi hermana Adriana Mi hermano Ángel Señor En el nombre de Jesús Te pido que bendiga Sus vidas Señor Guárdale Señor Guíale Señor En el nombre de Jesús Te pido Señor Que seas tú mostrándole Señor Donde ellos Son útiles para ti En qué área Los quieres usar Señor Padre eterno Sea tu palabra Señor Morando en sus corazones Señor Sea tu espíritu Señor Vivificando sus vidas Sea tú guiándole Señor En el nombre de Jesús Ayúdanos a nosotros Como iglesia de Dios Nueva Esperanza Señor Hacer un apoyo Señor Una mano Señor Padre eterno Ese cuerpo Señor Que nos mantengamos unánime Señor En una misma mente En un mismo parecer Para tu gloria Señor Señor Bendice sus vidas Señor Guárdale Señor Tú tienes todo bajo control En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dios me le bendiga Gloria a Dios Dios le bendiga Bienvenidos Dios le bendiga Amén Pueden pasar Gloria al Señor Gloria a Dios Dios es bueno hermanos Y sigamos orando Con propósito Verdad hermano El propósito Que tenemos Primordial Es predicar La palabra de Dios Amén Que Dios traiga Nuevas almas Cada vez A su A su iglesia Amén Y Hay otra Otro proyecto Que tenemos Y es el proyecto De Expander este edificio Y clamemos a Dios Con ese propósito Hermano Que Dios provea Que Dios abra puertas Para que La iglesia Pueda adquirir Un edificio Un poco más amplio Amén Para su gloria Amén Dios me les bendiga Así le pido a nuestra hermana Aura Durán Por favor pase Ella tiene el privilegio Esta mañana hermano De compartir La palabra de Dios Amén Ella es el instrumento Que Dios va a usar Esta mañana Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Así oramos una vez Se incline su rostro Así como está Padre eterno Te damos gracias Rey de la gloria Señor amado Sea tu nombre exaltado Siempre Señor En la vida de mi hermana Bendice su vida Señor Gracias por escogerla Señor Gracias por llamarla Señor Esta mañana Señor Dios mío Queremos escuchar tu voz Queremos escuchar Palabra de sabiduría Palabra de sanidad Palabra viva Señor Y eficaz Señor Palabra Señor Que sana Palabra que renueva Señor Que restaura Oh Dios mío amado Cuánta necesidad Tenemos de ti Señor Dios mío Tú eres el todopoderoso Y a ti sea toda gloria Y honra Señor Tú sabes Señor Que necesitamos escuchar Que necesitamos reparar Tú repara Señor Tenemos nuestro corazón Abierto ante ti Señor Inclinado ante ti Señor Padre eterno Haz tu perfecta voluntad En cada una de nuestras vidas Te damos gracias Por permitirnos estar aquí Para adorarte Para escuchar tu voz En el nombre de Jesús Usa a mi hermana En el poderoso nombre de Jesús Amén Amén Dios me la bendiga Señor le bendiga Mis hermanos Es un gusto estar de nuevo Con ustedes Mis hermanos Todavía no hemos sido levantados Todavía digo Prontamente hermanos Prontamente Les voy a enviar esta mañana Un saludo a todas las personas Que nos ven Verdad Por las redes Especialmente al hermano Durán Vamos a ver un tema ahora Que lo saben muy bien Ustedes hermanos En ese En ese suceso Mi hermano Que pasó Unos cuantos días Antes De la celebración De la Pascua En ese tema Mis hermanos En ese evento El Señor Jesucristo Entró a Jerusalén Hermano Y la entrada Del Señor Jesucristo A Jerusalén Supuestamente El pueblo de Israel Lo coronó Y le voy a decir Porque le digo yo Supuestamente Ahí hubo una coronación Terrenal Y todo lo terrenal Es imperfecto Lo que hace el hombre Siempre es imperfecto Mi hermano Lo que hace Dios Es perfecto Lo que hace Dios No hay quien lo vaya a reparar No tiene ningún defecto Lo que hace Dios Es eterno Y es bueno Lo que nosotros hacemos La mayor parte de las veces No es bueno Está siempre manchado Está siempre Es defectuoso Mis hermanos Vamos a ir al libro De Zacarías Capítulo 9 9-9 Del libro de Zacarías Hermano Zacarías Fue un profeta Que profetizó Valga la redundancia Este evento Que sucedió A la entrada a Jerusalén Y saben Cuántos años Antes fue escrito Zacarías 9-9 500 años 500 años Antes de la entrada De nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén Zacarías Ya había profetizado Eso por medio De inspiración Del Santo Espíritu De Jehová Vamos a ver hermanos Lo tienen Zacarías 9-9 Gloria a Dios Mis hermanos Dice la palabra Del Señor así Para la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Alégrate mucho Hija de Sion Da voces De júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu rey Vendrá a ti Justo y salvador Humilde Y cabalgando Sobre un asno Sobre un poíno Hijo de asna Padre Gracias Señor Gracias por su palabra Gracias Señor Porque en su palabra Se encierran Todos los tesoros Señor Que nosotros Podemos encontrar Es como un baúl Señor Que no tiene fondo Y cada vez Que nos asomamos Hay más tesoros Y más tesoros Y más cosas preciosas Señor Yo le agradezco Señor Por lo que nos ha dejado A nosotros Bendito Dios Su Espíritu Santo Señor Que more en nosotros Sus palabras Señor mío Sus promesas Señor Gracias Señor Por lo que nos ha dado Porque somos salvos Señor El día que usted venga Señor Nosotros volamos Con nuestro Dios Volamos con Jesucristo A la gloria Gracias por eso Señor Como no agradecerte Señor Lo que usted ha hecho Por nosotros Padre Como no vivir agradecido Rey Como no servirte Señor Con todo nuestro corazón Señor Porque usted nos ha dado Todo Señor Le agradezco Padre Agradezco Señor Estoy agradecida Y este pueblo También está agradecido Aquí está tu pueblo Padre Bendito Dios Bendíceles Padre Yo no puedo bendecir A tu pueblo Pero usted si puede Y sabe bendecir A su pueblo De acuerdo con la necesidad De cada quien Señor Ten misericordia De aquellos Que no le conocen Ten misericordia Ten misericordia Señor En el nombre de Jesús Amén Puede sentarse Un poquito de gas Al carro En el libro aquí De Zacarías Como leíamos nosotros 500 años antes De que ese suceso pasara Zacarías ya había Profetizado acerca De lo que iba De lo que sucedió De la entrada De nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén Vamos a ver Lucas También En el libro de Lucas Capítulo 19 Pero lo vamos a ver Paulatinamente A medida que vayamos Avanzando en el mensaje Hermanos míos La entrada Del Señor Jesucristo A Jerusalén Fue el final Marca el final De su ministerio Terrenal E inicia Mi hermano El final De su fin Aquí en la tierra Eso fue la entrada A Jerusalén ¿Por qué les digo esto Mis hermanos? Porque los judíos Específicamente Los fariseos Los saduceos Los escribas Y toda esa gente Mis hermanos Siempre buscaban Una ocasión Para matarle Ustedes lo saben Siempre Ustedes lo van a ver En Juan 6.15 Creo que Siempre ustedes Van a darse cuenta De que ellos buscaban Una ocasión Para matarle Siempre buscaban Una ocasión Para pedrearle Siempre buscaban Una ocasión Para despeñarle Siempre buscaban Una ocasión Para prenderle Pero nunca pudieron Hubo una ocasión Hermano Que él pasó En medio de ellos Con su poder Pasó en medio De ellos Porque él es Dios Fue Dios Es Dios Y va a seguir siendo Dios Por los siglos De los siglos Eso dice El libro de Hebreo Jesucristo Dice El mismo de hoy De ayer Y de siempre Siempre Él no cambia Hermano Él no se muda Él es inmutable Dios no cambia Mi hermano Nosotros cambiamos Pero el Señor Nuestro no cambia Lo que dijo aquí Esto que dijo aquí En este libro Esto permanece Para siempre Hermano Sabía usted Que la tierra El cielo y la tierra Va a pasar Pero la palabra Nuestro Dios No pasa Esa palabra Permanece para siempre Hermano Para siempre Vamos a ir ahora Al libro de Lucas En Lucas Este lo está En todos los evangelios Hermanos Este es uno De las cuantas Relatos Que está En todos los evangelios Pero Lucas Me gusta Porque está Apropiado Para el mensaje Que vamos a dar ahora Dice Lucas 19 Así 28 Dicho esto Había dicho Una parábola La parábola De las diez minas Ustedes la saben bien Iba adelante Subiendo a Jerusalén El Señor Ya se había Había terminado Su ministerio terrenal No significa eso Que todavía tenía Que ministrar Muchas cuantas personas Muchas personas Para salvación Pero ya era El tiempo En que él había marcado El término De su ministerio terrenal Y dice aquí La palabra del Señor Dicho esto Iba adelante Subiendo a Jerusalén Porque estaba ¿Dónde? Venía de dónde? De Betania De Betania ¿Por qué? Porque recientemente Había estado en casa Hermano De Lázaro De Marta y María Porque recientemente El Señor Jesucristo Había desplegado Su gloria Hermano Como en ningún milagro Que él desplegó Su gloria ¿Por qué le digo yo? Porque este Él resucitó Algunas personas Pero esta Resucitación No resurrección Resurrección Es para no volver Ya más a morir Pero resucitación Es que momentáneamente Le regresaron ¿Qué? El alma al hombre Esta resucitación Fue después Que Lázaro Tenía cuatro días De muerto De tal manera Que Marta le dice Quiten la piedra Y Marta le dice Señor Ya llede Esa palabra está ahí Señor Ya llede Señor Tiene cuatro días De muerto Ya no Pero ¿Qué le cuesta Eso al dador De la vida Hermano? ¿Qué le cuesta Eso al dador De la vida? Después de estas cosas Después de que Él estuvo ahí Un tiempo Con ellos En la casa de ellos Porque eran muy buenos amigos Él venía allá Para Jerusalén Y déjenme decirle Que Jerusalén Él le había En varias ocasiones Sus discípulos Le habían dicho No baje No suba a Jerusalén No lo haga Porque sabía Que ahí La trampa Estaba ahí Atendida Para matarlo Pero como a él Nadie lo va a matar A él nadie Lo mató Mis hermanos Ese es una Como les diría yo Ese es un mito Que hay Que mataron al Señor El Señor Nadie lo mató Mi hermano ¿Sabe usted? Ni los judíos Ni los romanos Ni los gentiles Ni nadie El Señor Jesucristo Su muerte fue determinada Por el Padre Hechos 2 Fue determinada Gálatas también dice Y ha venido el tiempo Ha cumplido el tiempo Vino él Y murió por nosotros Gálatas 2 Bien clarito Lo dice en todo el capítulo Y dice aquí Que aconteció Que llegando cerca De Betfague Y Betania Eran dos aldeas Bien cerca Con unos kilómetros De diferencia Las una de las otras Estas dos aldeas Que significa Betania Significa La ciudad El lugar De los higos Se dice hermanos Que había Higales Tremendos Montones de palos De higos Ahí por eso Le decían La ciudad De los higos Y dice Al monte Que se llamaba De los olivos ¿Por qué de los olivos? Porque habían Muchísimos árboles De olivos En un tiempo Hubieron Innumerables árboles De olivos Envió dos De sus discípulos Diciendo Ida a la aldea De la aldea Y al entrar Y al entrar En ella Y haréis Un pollino Atado En el cual Ningún hombre Ha montado Jamás Desatado Y traerlo Mire que curiosidad La que dice En el cual Ningún hombre Ha montado Jamás Usted sabe Lo que significa Que nunca ha montado Un hombre En uno de esos animalitos No sé si ustedes Saben algo Del campo ¿Verdad? De serio Hermano De serio Me acuerdo Que cuando yo Llegaba Bueno A un lugar Ahí Me tenían A mí un caballo Ya bien Mancito Y bien Vajito Estaba niña Y luego Dice Envió De su Ida a la aldea Tráiganme Ese pollino Dice Desátenlo Y si alguien Os preguntare ¿Por qué Lo desatáis? Le responderé Así Porque el señor Lo necesita No necesita Nada más El señor Lo necesita ¿Por qué Estás desatando? Eso El señor Lo necesita Yo creo Hermano Que el dueño De esos animales Conocía al señor Yo lo creo Y si así No fuese Hermano Porque la biblia No especifica Claramente No da ningún detalle Y si así Fuera mi hermano Déjeme decirle Que Dios Tiene control Sobre los corazones De los hombres Él es Omnisciente Omnipresente Omnipotente Él sabe todo Hermano Y él obra Como él quiere Mi hermano Y le dijeron Hermano Aquí ¿Por qué Desatas? Cuando desataban El pollino Dice el 33 Sus dueños Le dijeron Le dijeron ¿Por qué Desatáis el pollino? Que tranquilidad ¿Verdad? Para alguien Que estaba tocando Algo que no era De ellos Dios está en control Dios está en control Y cuando Dios Está en control No hay nada Que se oponga ¿Por qué Desatáis el pollino? Ellos dijeron Porque el Señor Lo necesita Sencillamente El Señor Lo necesita Y el pollino Se fue Lo agarraron Lo llevaron Con una tranquilidad El Señor Lo necesita Y digo Qué lindo Cuando el Señor Necesita algo De nosotros Y nosotros No nos oponemos Ha estado usted En esa situación Nos hemos dado Nosotros Los hijos de Dios Los que ya lo conocemos Porque esta gente Conocía del Señor El dueño De estos animalitos Conocía del Señor Sin duda No dijo nada Yo lo creo Personalmente Que lo conocía Alguna persona Que o le había Hecho el Señor Alguna misericordia O había oído O había visto Porque déjeme decirle Que las misericordias Los milagros Las grandezas Que hacía el Señor No eran un anido Dice la Biblia En el libro de Juan Que si las cosas Que Jesucristo hizo Se escribieran en los libros No cabrían libros En el mundo Para poder narrar Y expresar ahí Lo que el Señor Jesucristo hizo Señor Jesucristo Se levantaba Y había milagros Desde que se levantaba Hasta que se dormía Así Así era ese tiempo Mi hermano Que tiempo más maravilloso De haber vivido ¿Verdad? Viendo los milagros Del Rey Mi pregunta hacia usted Mi amado hermano Mi amado amigo Si el Señor Nos ha solicitado algo De lo de nosotros Nosotros Eso le hemos dado No estoy hablando Solamente cosas materiales Si Dios te ha hecho Sentir algo En el corazón De algo que Dios Quiere que nosotros Hagamos De algo que Dios Quiere que nosotros Demos Nuestro tiempo Nuestro esfuerzo Se lo hemos dado Mis hermanos Le hemos dado Nosotros eso Al Señor O vivimos en rebeldía Siempre sabiendo Que Dios Está requiriendo No porque lo necesito ¿Usted cree que el Señor Necesitaba un pollino Y un asna? Hermano O sea la boca Solamente a su palabra Hermano Él creó todo No necesitó nada Ni siquiera las manos Necesitó Tiene tanto poder Que solo a la palabra Solo con su palabra Que es esta Mire el poder de la palabra Porque su palabra Tiene poder creador Solo con la palabra Él creó todo Usted cree que Necesitaba pedir Permiso prestado En absoluto Mi hermano Pero sabe una cosa Dios Nuestro Dios Es un Dios respetuoso Es un Dios caballeroso Es un Dios que no irrumpe Hermano Es un Dios que toca La puerta hermano Y le dice al hombre Ahora mi pregunta Hermano Usted hermano Y yo Nosotros Hemos dado Todo lo que Dios Ha pedido de nosotros Le hemos dado Nuestras cargas al Señor Le hemos dado Nosotros a Dios Lo que sabemos Que tenemos que darle Al Señor Le hemos dado Nuestro tiempo Le hemos dado Nuestro recurso Le hemos dado Hermano Nuestra Nuestras dudas Le hemos dado Nuestra cansancio Se le hemos dado Nosotros al Señor Le ha dado usted Eso al Señor Hermano Le ha dado usted Eso al Señor Le ha dado Su rencor Hermano Y diga Ha dicho usted Señor Yo no puedo Ya con esto Yo te lo entrego Le hemos dado Nosotros eso A Dios Hermano O hay cosas Que nosotros Retenemos Hermano Todavía Porque Dios Quiere todo Todo Absolutamente Todo de nosotros Desde la cabeza Hasta los pies Dios quiere Todo de nosotros Dios no quiere Pedazos de nosotros Dios no quiere Lo que a nosotros Nos sobra Hermano Dios no quiere Que cuando ya Nosotros nos llenamos De otras cosas Del mundo Después Nosotros vayamos A leer la palabra Ya cansados Ya con diez minutos Nos dormimos Dios no quiere eso Hermano Dios quiere todo 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 Dios no quiere Que después De haber pecado Después de haber Hablado Después de haber Murmurado Después de haber Hizo algo Que no le agrada A Dios Vengamos Y nosotros Y hagamos cosas De él No le agrada Hermano Lo quiere Absolutamente Todo Y lo quiere ¿Por qué? ¿Usted cree que Dios Necesita de mí O necesita de usted? Dios no necesita De ninguno de nosotros Usted va a ver En esos relatos En todos los evangelios Donde dice Porque le dijeron Los fariseos Señor Calla esto Hacen mucha huya ¿Por qué? Porque hervían De envidia Hermano Hervían de envidia Sabiendo que Todo el mundo Se creen En un censo Hugo Mi hermano Se cree que eran Más de dos millones De personas Hermano ¿Por qué? Porque estaba próxima La fiesta de la Pascua Y de todos los lugares Los aledaños Y los lejanos Venían judíos A celebrar la Pascua Había muchísima gente Y esa gente Se desbordaba Esa gente Quería verlo Esa gente Quería aclamarlo ¿Por qué? Por el tremendo Despliegue De poder Que había hecho El Señor Jesucristo Levantando a Lázaro Después de estar Ediondo ¿Usted ha sentido Alguna vez El olor A putefacción De carne humana Es mucho peor Que un animal Hermano Porque nosotros Comemos de toda cochinada ¿Sabía usted? Yo he sentido De todo olor Hermano El olor del humano Es terrible Para el terremoto Que hubo en mi país Hermano En 1972 Yo estaba muy pequeñita Hermano Y dos, tres días después Se sentían unos olores Hermano Jehová Dios Y no se podían Porque la gente Estaba enterrada En aquel entonces Más de diez mil Dicen que es un mal cálculo Porque estoy hablando Del 72 Sentían unos olores Hermano Que usted no quería Ni comer Imagínese el olor Que tenía ya Lázaro Un olor tremendo Nosotros nos amamos ¿Dios no nos necesita A nosotros? No nos necesita Oh si es que Si yo no lo hago ¿Quién lo va a hacer? Oh si es que Si yo no enseño Nadie como yo No te necesita Mucho menos a mí ¿Sabe una cosa? Dios quita un Saúl Y pone a un David Dios quita un Saúl Y pone a un David Hermano Así que no nos creamos nosotros No somos indispensables En el reino Lo que nos necesitamos Somos nosotros Que necesitamos de él Necesita él De nuestro servicio En absoluto En absoluto Mi hermano A él lo sirven Ángeles No defectuosos Seres defectuosos Y pecaminosos Como nosotros Hermano A él lo sirven Ángeles Y lo sirven muy bien Hermano Y están prestos Para sus órdenes Hermano Hemos entregado Hemos entregado nosotros Todo al Señor Le hemos dado Nosotros todo Hemos rendido Nosotros aún Nuestras malicias A Dios Nuestros vicios Se los hemos dado Al Señor Y digo Señor aquí está Yo no puedo Con esto Lo hemos hecho Dios lo demanda Mis hermanos Si somos pueblo De Dios Dios lo demanda Dicen que le trajeron Dice el poino Tranquilo Dice el Señor El que necesita Oh dijo el dueño Que misericordia Que el Señor Demande algo De nosotros Que grandiosa Misericordia Que privilegio Que Dios diga Hija yo quiero Que tú hagas esto Esto Que privilegio Quienes somos nosotros Hermano No somos nadie No somos nadie Y sin embargo Dios le gusta Usar vasos De barro Mi hermano Usa vasos De barro Nosotros no somos Oísta De oro Usa vasos De barro Y limpia El vaso De barro Mi hermano Y lo usa Porque así Le place Hermano Hay algo Que nosotros Hacemos a veces Y tenemos Que hacerlo Porque es el primer Mandato A eso nos mandaron A eso nos mandaron A predicar El evangelio Y a veces Nosotros lo hacemos Pero mire Con perdón de todos Pero lo hacemos Con muchos defectos Yo comenzando Conmigo El resto El resto No Es yo Muchos defectos Mucho 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 Pero sin embargo Hay unos seres Que desean Predicar Y son los ángeles Y se les viene Su tiempo Mi hermano Se les viene Su tiempo Porque ellos Van a predicar El evangelio eterno Misericordioso Misericordioso Y clemente Nuestro Dios Hermano Luego dice Ellos dijeron Porque el Señor Lo necesita 35 Y lo trajeron A Jesús Le trajeron Y habiendo echado Sus mantos Sobre el poino Subieron a Jesús Encima Los discípulos Y la gente Que estaba ahí Porque no solamente Los discípulos Que estaban ahí Hermano No solamente Venían Discípulos Sus discípulos ¿Verdad? Los 12 Y venían Hermano Multitudes De personas Que habían sido Testigos De todos los milagros Que el Señor Jesucristo Había hecho Multitudes Hermano Dice que ellos Tomaron sus ropas Uno de ellos Y lo pusieron Encima Del animalito Para como usarlo Como balbarda Para montar Al Señor Jesucristo ¿Y sabe qué Significa eso? Nosotros hermanos Tenemos que rendirlo Todo a Él Todo Todo tenemos Que rendirlo A nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe? Nuestro orgullo Nuestra vanidad Todo hay que rendirlo A Él Todo Absolutamente Todo Para que Él Pueda montarse En el burrito Y déjeme decirle Que era un burrito Y encima De ese burrito El Señor Entró A Jerusalén Y ese burrito Era un animalito Mi hermano Miren lo que Les estoy diciendo Ese burrito Era un animalito Pero sabe una cosa Ese burrito Usted sabe que A los burritos Les gusta comer Las hojas Y las palmas Ustedes sabían eso Yo abrigo hermano Y sabe Que la gente Después lo vamos a ver Más adelante Para usted ver Que la gente Tiraba palmas Cortaban las palmas Porque eran muy famosas Las palmas Las palmas hermano Eran para la realeza Y eran símbolos de alegría Símbolos de alegría Y ponían las ramas Encima En el camino Donde iba el burrito Y el burrito No comía las palmas El burrito Iba bien portadito ¿Sabe por qué hermano? Porque ese burrito Sabía quién iba encima de él El rey de reyes Y señor de señores Hermano Ese burrito Mi hermano Sabe que no se portó Lo mejor que pudo El burrito Porque el burrito Dijo Encima de mí Va el rey Porque ese burrito Mi hermano Sabe una cosa Ese burrito Tuvo un privilegio Ese día Que el rey Lo montara Y ese burrito Nadie lo había montado Mi hermano Ese burrito No fue rebelde Ese burrito No fue rebelde Y si un burrito No fue rebelde ¿Qué le parece A usted y yo hermano? Somos rebeldes Nosotros A veces somos peor Que los burros Hermano Perdone que le diga Yo aquí le vine A decir verdades Hermano Y sin embargo Mi hermano Sabe que La gente aclamaba Osana 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 Al que viene En el nombre Del señor Y ese burrito Siempre se mantenía Con sus orejitas Baja Porque el burrito Es bien Inteligente Dios le dio Sabiduría Al burrito ¿Sabe por qué? Porque el burrito Sabía Que la aclamación El Osana Y la gloria Y la honra Era para que venía Encima de él No para él El burrito Que es sabio Hermano Sabe perfectamente Mi hermano amado Que la Osana Los aplausos La gloria Y la honra Es para que Vienen encima de él No es para el burrito Mi hermano El burrito Solo está Hermano ¿Para qué? Para ser guiado Por su amo Para ser guiado Por su amo Y nada más Que para eso Mi hermano Con todo el mejor Comportamiento Usted sabe que Usted adelante De la presencia De Dios Está Usted sabía Que usted sale Aquí está La presencia De Dios Hermano Aquí hay ángeles Yo siempre lo he dicho Hay ángeles Que están aquí Mirando el orden De la iglesia Mi hermano Pero cuando usted Sale de aquí Aunque usted vaya Solo El Espíritu Santo Va con usted Mi hermano Lo están viendo Lo están viendo Y habiendo echado Sus mantos Echaban los mantos Echaban los mantos Todo lo que tengo Señor Todo mi tiempo Toda mi energía Todo lo que yo tengo Te lo doy Lo he hecho Ahí Para que usted Camine sobre ello Para que mi testimonio De al Del Dios Que me cambió A mí Porque si nuestro testimonio Sigue igual Que antes que nosotros Viniéramos al Señor Jesucristo ¿Dónde está El Dios que cambia? ¿Dónde está El Dios que cambia? Si tu testimonio Sigue igual ¿Dónde está El Dios Que nos ha cambiado A nosotros? Por eso La gloria La manera En que nosotros Le damos gloria Al Señor La mejor manera ¿Sabe qué? Nuestro testimonio Nuestro testimonio Y no hay otra Mejor que eso Porque del diente Al labio Puede salir mucho Y yo se lo voy A demostrar Bíblicamente Aquí del diente Al labio Sale todo Esa misma multitud Porque venían con él Y venían de Jerusalén A encontrarle a él Lo vamos a seguir leyendo Para que vean La realidad De lo que digo Cuando llegaban Ya cerca De la bajada Del monte De los olivos Porque estaba arriba Toda la multitud De los discípulos Gozándose Comenzó a alabar A Dios A grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto Lo que les decía Todos los milagros Que había visto El pueblo Durante esos Más de tres años Habían visto Miles de miles De miles De milagros Imagínense Que en cada día Hacían unos Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta milagros Multiplíquenlo Por trescientos Sesenta y cinco Días en el día Multiplíquenlo Por tres años Y medio Todo el mundo Era testigo De las cosas Que el Señor Hacía Diciendo Decían así Bendito Salmos 118 Veinticinco Y veintiséis Usted va a ver Esto Esta misma Petición Señor Salva Porque eso significa Hosana Salva Salva Señor Ehová Salva Eso significa Reconocieron que era el rey Sabían Algunos de ellos Posiblemente sabían La profecía mesiánica De Zacarías Nueve Sabían que quien estaba Entrando era el rey Porque uno de los propósitos Por lo cual este evento pasó Es para demostrar que él era rey Cuando él estaba entrando En el burrito En la ciudad Lo que estaba diciendo a Israel Oye Israel Oye hija de Sion Oye hija de Jesucristo Salen Aquí viene tu rey ¿Por qué? Porque ya había sido Mucho tiempo antes 500 años antes Ya había sido profetizado Diciendo bendito el rey Que viene en el nombre del Señor Era rey Lo estaban proclamando rey Por la proclamación de rey Dieron muy poco tiempo Muy poco tiempo Esas son las cosas Que el hombre hace Por eso cuando usted Lo aclame Y lo alabe El hombre Tenga cuidado No sonríe mucho ¿Por qué? Porque es hombre Es hombre El 39 Entonces algunos de los fariseos Dentro de la multitud Le dijeron Le dijeron maestro Reprende a tu discípulo El respondiendo Les dijo Digo que si estos Callaran las piedras Van a aclamar Van a aclamar las piedras Van a aclamar las piedras Terrible Mis hermanos Esa multitud Venía con él Del lado de Betania Y venía multitud De Jerusalén Porque habían oído Porque eran dos multitudes Encontrándose Usted va a ver en los cuatro Léase los cuatro Evangelios Acerca de este relato Porque en los cuatro está Usted sale en los cuatro Evangelios Va a agarrar todo Todo el panorama completo Cada uno le da Descripción Desde diferentes Puntos de vista Diferentes Es como cuando usted Ve un accidente Y uno lo ve del norte Y otro lo ve del sur Y otro lo ve del este Y otro lo ve del oeste Cuando hacen la compilación De toditos los testigos Ahí usted se va a dar cuenta Del problema completo O del caso completo ¿Verdad? Por eso los jueces Cuando están en los juzgados En los juicios Les gustan los testigos Como lo vio usted Y usted como lo vio Y usted como lo vio Y aún la Biblia hermano Requiere por lo menos Dos testigos Para finiquitar un caso Dos testigos por lo menos Y dice la palabra Del señor hermano Que este burrito Entraba hermano Y el señor Entraba en el burrito humilde Zacarías lo dice Humilde Viene tu rey entrando ¿Por qué humilde mi hermano? Porque el señor Quiere entrar en el corazón De los hombres Dios quiere entrar En el corazón hermano Dios quiere entrar En tu corazón Si no le conoce usted Mi amado amigo Dios quiere entrar En su corazón Quiere que su corazón Sea para él Quiere limpiar el corazón Quiere cambiar el corazón Quiere cambiar tu hogar Quiere cambiar la relación Con tu esposa Quiere cambiar la relación Con los hijos Quiere ponerte paz Si no hay paz No hay paz Porque Cristo no está ¿Sabía usted Que los corazones En los que no hay paz Es que Cristo no está? ¿Por qué? Porque él es paz Él es el príncipe de paz Dios una vez Entra en el corazón Del hombre Y de la mujer Hay paz en el corazón Del hombre No importa que esté En medio de la guerra Porque la paz Hermano mío No es el final de la guerra ¿Sabía usted? Usted puede estar en guerra Y usted tiene paz Usted puede estar en guerra Claro No con su hermano Mi hermano No, no, no Estoy hablando Mi hermano En problemas En dificultades Y usted siente En su corazón Esa Esa Indisposición Esa preocupación Pero Dios te va a dar paz Dios da paz Hermano Y el Señor quería Estaba queriendo Y usó al burrito Para entrar en la ciudad ¿Para qué? Para ir a buscar A otras personas Para declarar Para que vean Para que viera ese pueblo Que el Señor Jesucristo Es rey Y que él estaba entrando En la ciudad Supuestamente Lo estaban coronando rey Porque le tiraban palmas En el camino Y le tiraban sus vestidos En el camino Esa es una señal De realeza Royalty Y le tiraban todo eso En el camino Y lo hacían ¿Qué? Reconociéndolo rey La multitud entera Ahí los Las aclamaciones Que hacían Eran tremendas Hermanos Pero ¿Saben Lo que se convirtió Esos gritos Unos cuantos días después? Crucifícale Crucifícale ¿A quién les soltamos? Dice Pilato ¿A Jesucristo? ¿O a Barrabás? Suelta a Barrabás Y crucifica a Jesucristo Muchas de las mismas voces Que al comienzo Cuando él entró a la ciudad Decían Osana, Osana Osana, Osana Al hijo de David A veces Muchas veces Es el comportamiento Nuestro hermano Estamos en la iglesia Levantamos nuestras manos Decimos Gloria a Dios Hermano Dios le bendiga Hermana Dios le bendiga Actuamos de una manera Pero pasado la hora Llegamos a casa O después de un día O después de dos días O después de una semana Y hacemos cosas muy malas Deshonramos la gloria De Dios Deshonramos al Señor Hermano Con las cosas que hacemos Cuando señalamos Cuando hablamos mal Cuando murmuramos Cuando sentimos envidia Cuando tenemos egoísmo En nuestros corazones A ese mismo Señor Jesucristo Que el pueblo de Israel En conjunto Mi hermano Habían miles de miles De miles de personas Rayaba en el millón O más de millón Esa misma gente Hermano Como cambió rápido Verdad Que rápido Nosotros cambiamos Amado 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 Hermano Cambiamos tan rápidamente Nosotros Y muchas veces Nos decimos que Que somos cristianos Y que andamos En santidad Y cambiamos De una manera Abrupta Muy pronta Estamos nosotros Viviendo ese evangelio Hermano Venimos nosotros Aquí a nuestro Señor Jesucristo Aclamamos aquí Glorificamos su nombre Lo bendecimos Con estos mismos labios Santiago así lo dice No es posible Hermano mío Que en una misma fuente Salga agua dulce Y agua marca No es posible Eso no puede ser Somos de ese tipo De cristianos Mis hermanos Que andamos En querella En contienda Con nuestros amados Hermanos En vez de guardar Mejor hermano La ofensa Y dejárselo En las manos Del Señor Hermano Mejor dejárselo En las manos Del Señor Hermano O nos hicieron Andún desprecio Y luego nosotros Nos desquitamos Como dicen Y comenzamos A hablar No hermano No mi hermano Nosotros no somos De esa gente No debemos ser Nosotros de esa gente Que aclamamos A nuestro Señor Jesucristo En un momento Y en el otro momento Nosotros lo negamos Con nuestras acciones Con nuestras palabras Lo negamos hermano Como esta gente Y lo volvemos Y lo volvemos A crucificar Así lo dice La palabra Porque cada vez Que nosotros Pecamos Deliberadamente Nosotros Crucificamos De nuevo Deshonramos Su nombre Deshonramos El Evangelio Mi hermano Pueblo de Dios Nosotros tenemos Que andar En un solo sentir Pueblo de Dios Nosotros tenemos Que ser siempre Los mismos Tenemos que tener Nada más una cara Pueblo del Señor El Señor Jesucristo Viene y quiere Quiere Él quiere Él entró en Jerusalén Para que Para dar públicamente Y decir públicamente Yo soy el Mesías Yo soy el esperado Porque cuando le decían Hijo de David Ese es un título Mesiánico Mi hermano Que comenzó ahí En el libro de Samuel Es un título Mesiánico Es un título Que cuando se lo estaban Diciendo ahí A la entrada de él Sabían que le estaban Diciendo Que él era el ungido El esperado El Mesías El hijo de Dios Ellos sabían Muy bien Pero este mismo Pueblo Mi hermano Este mismo Pueblo Mi hermano Lo negó Y lo crucificó No hermano No nosotros no Nosotros tenemos Que ser fieles Al Señor Hasta la muerte Fieles hermano Tenemos que andar En fidelidad hermano Tenemos que tener El pensamiento Limpio Nuestro pensamiento Aun comenzando Con nuestro pensamiento Tiene que ser limpio El Señor Jesucristo Quiere entrar En el corazón De los hombres Quiere reinar En el corazón De los hombres No para que Él hermano Para beneficio De él Para beneficio Tuyo Para beneficio Nuestro Mi hermano Quiere entrar En el corazón De los hombres Y quiere usar Sus hijos El burrito Entró a la ciudad Mi hermano Con el Con el rey Montándole Mi hermano Y la gente Se estaba dando cuenta Que todos le decían Osana Osana Al que viene Al que viene En el nombre Del Señor Y yo creo Mi hermano Que hay gente Que creyó Hay gente Que creyó Entre ellos Hermano Y comenzaron A clamarlo También Pero nunca Creamos Hermano Que la gente Cree Hermano Por el burrito Que va Cagando La gente Cree Por el que Va encima Del burrito Mi hermano Sabía La gente Cree Por el que Va encima Del burrito Muchas veces Hermano Dios tiene Su tiempo Determinado Para cada quien Su tiempo Determinado Para que vengan A él O lo rechacen Sabía Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Mis hermanos Vamos a seguir leyendo Os digo Que si estos Callar en las piedras Clamarían Nosotros no En ningún momento Mi hermano Nosotros vamos a Callar a nadie La gente Tiene que hablar La gente Tiene que decir De las maravillas Del Señor Y esta expresión Que él usa Ahí Os digo Que si ellos Callar en las piedras Van a hablar Significa Mis hermanos ¿Sabe qué? De que Dios Es capaz de hacer Cualquier cosa Un inconverso Lo puede usar Hermanos Sabía ¿Se acuerdan Ustedes Cuando usó A los cuervos Un animal Inmundo Lo usó ¿Para qué? Para alimentar A un profeta ¿Se acuerdan? ¿Quién le va a decir A Dios Que no va a hacer? Así que nosotros Tenemos que proclamar El nombre del Señor El nombre del Señor Jesucristo Porque si nosotros Lo hacemos El Señor Va a levantar A cualquiera Eso significa Que hasta las piedras Van a hablar A cualquiera Mi hermano Va a levantar Y no nos creamos Que nosotros Porque ya estamos En el Evangelio Mi hermano Somos intocables No mi amado El enemigo Es listo Y astuto Es astuto Mi hermano Nos puede poner En nuestro corazón ¿Qué? Orgullo Nos puede poner Hermano Y eso es algo Con lo que tenemos Que luchar nosotros Hermano Y el burrito Hermano El burrito Luchó con eso Por decir algo ¿Eh? Por decir algo Pero sabía Quién estaba encima De él Nosotros tenemos Que saber Quién está Sobre nosotros Y con nosotros Ese es el rey De los reyes Y el señor De los señores Mi hermano Bendito sea su nombre Y nosotros Tenemos que ser humildes Mire que él vino De manera mansa Y de manera humilde Entrar Él no entró Con un caballo Mi hermano Sabía usted Que cuando los hombres Entraban con un caballo Y venían de conquista Y usualmente Cuando venían De tremendas conquistas Era un caballo blanco El que usaban Porque era símbolo De poder Era símbolo De majestuosidad Él no entró así Hermano Él entró Entró en un burrito Mi hermano Montado en un burrito Sentado en un burrito Sabe usted que un burrito Es bien bajito Posiblemente sus piernas Le colgaban casi al suelo Pero él entraba En el burrito Mi hermano No entró un caballo ¿Usted cree que él no vuelve A entrar? Él va a volver a entrar Hermano ¿Y sabe cómo va a entrar Hermano? Le hace el capítulo 19 Del libro de Apocalipsis Él va a entrar En un caballo blanco Él va a entrar Con poder Y con gloria Él va a entrar Hermano ¿Sabe qué? A juzgar A todo el mundo Él va a entrar Y sabe lo que dice La Biblia Que sus vestiduras Estaban salpicadas De sangre Hermano Porque venía Hermano De una pelea E iba para otra pelea Venía de una Y iba para la otra Ya no viene Como un Como un jinete humilde Como vino la primera vez ¿Sabe por qué? Porque la primera vez Hermano Vino hermano Para conquistar El corazón de los hombres Para conquistar su corazón El mío lo conquistó Hace un tiempo Hermano Y sigue conquistado Todavía Mi hermano Yo sé que también Su corazón Está conquistado Mi hermano Y cuando Alguien conquista Alguien hermano ¿Sabe lo que significa? Lo primero que hay En esa persona Es su misión Está conquistado Por el Rey Hermano Y eso quiere Él hacer Eso quiso hacer Cuando entró a Jerusalén De esa manera A conquistar El corazón De su pueblo Pero su pueblo Hermano Lo rechazó Hermano Por eso más tarde Ahí dice Se pone frente A la ciudad Y al entrar Y llora hermano Y llora No por debilidad Hermano Sino llora En su humanidad Hermano Porque era parte De él Y sabe una cosa Lloró con llanto Hermano Con mucho dolor Porque sabía Que esa misma ciudad Esa misma gente Hermano Que lo estaba Clamando Mi hermano Esa misma gente Le iba a decir Crucifícale Crucifícale Y después de esto Como resultado de esto Venía el emperador Hermano Tito A destruir la ciudad Y no dejar Piedra Sobre piedra Hermano Por eso viene El Señor Por eso entró Primeramente A conquistar El corazón De los hombres Por eso vino De manera humilde Hermano A conquistarle El corazón A decirle Yo te puedo Cambiar Tu situación Te puede Cambiar Pero tenemos Que arrepentirnos De nuestros pecados Porque sin arrepentimiento De pecados No hay salvación Hermano Ustedes tenemos Que dolernos De lo que hemos hecho Y Él nos perdona Hermano Dios nos perdona Sabía que te perdona Dios No importa Que tan mal pecado Haya hecho Alguien una vez Me dijo Eso no me van a perdonar Lo que hiciste Y era asesinato Te perdona Claro que te perdona Claro que te perdona Una mujer En una cárcel Que había matado A su esposo Apuñalada A mí no me va a perdonar Y por qué Le digo Why Why do you say that Because I kill my husband Te perdona Si estás arrepentida Y te duele De lo que hiciste Te perdona Y Dios perdona No importa Cual pecado Hayan hecho Dios lo perdona A uno Dios perdona Todo maltrato Dios perdona Toda falta Por grave que sea Dios perdona Mi hermano Y te cambia Pero tiene uno Que dolerse De lo que ha hecho Y eso se llama Arrepentimiento Y el que se arrepiente Mi hermano Se duele Lo que ha hecho Y hace un giro De 180 Para quedar Completamente En la vida Opuesta Que llevaba Y le va a pedir Pedimos al Señor Que cambie nuestra vida Y Dios lo va a cambiar Y Dios te va a limpiar Y Dios te va a bendecir Y Dios va a bendecir Tu generación Tu descendencia Que para nosotros Para mí especialmente Es lo más importante Porque nosotros Podemos soportar Todas cosas Pero que terrible Que venga Sobre uno de nuestros hijos Eso no hermano No sobre nuestros pequeños No sobre ellos Nosotros somos aguantadores Pero nuestros hijos pequeños No Nosotros podemos soportar Cualquier cosa Mi hermano Porque dice la Biblia Que es más grande El que esté en mí Que el que esté en el mundo Hermano Porque dice la Biblia Que nosotros El Señor nuestro Dios Todopoderoso Nos ha dado poder Para huir serpientes Y escorpiones Y sobre todo Mal del enemigo Y nada nos va a hacer daño Nada Pueblo de Dios Nada Nos va a hacer daño No importa Que las tinieblas Se le levanten Hermano Nada le va a hacer daño Dios vino a eso Vino por esa manera Pero un día Viene como Rey de Reyes Y Señor de Señores Un día viene a juzgar Sabias A vivos y a muertos Un día viene a juzgar Todas nuestras obras Hermano Y también hermano Viene también A darnos nosotros Rewards Viene también a nosotros A darnos recompensa De lo que hicimos Pueblo de Dios No es hora Ya de estar en dos aguas No podemos estar En dos aguas Pueblo de Dios Tenemos que ser O del Señor Tenemos que decir Gloria a Dios Osana Al que viene En el nombre del Señor O le va a decir Crucifícale ¿Dónde está usted? No es posible Que un día Digamos nosotros Osana Al que viene En el nombre del Señor Bendito el enviado Del Señor Y otro día Usted peque hermano Y usted haga cosas Desagradables Delante del Señor No pueblo ya no No es posible Mis hermanos amados Si es así hermanos Tenemos que arrepentirnos Venir al Señor Y pedir misericordia Hermano Porque ese es un Dios Hermano Que no se le oculta nada A mi Dios No se le oculta nada El omnisciente Todos lo conocen No hay nada Oculto delante de él Y nosotros Tenemos que tener La interés Y la valentía Que no importa Lo que digan los demás ¿Usted cree que esa gente? Me imagino que algunos Venían con alegría Danzando O tal vez cantando Venían ¿Verdad? Hay muchos salmos Desde el 118 Creo que son 19, 20, 21, 22 Por ahí andan Salmos que se cantaban En la Pascua Venían Y tal vez venían Con alegría Moviendo las manos Hermano Aclamando al Rey Hermano Y no le importaba Lo que otros decían ¿Por qué nos importa A nosotros Lo que otros digan? Lo que le debe importar Pueblo de Dios Y amigo Querido Que ha venido aquí Lo que debe importar Es lo que Dios Piense de nosotros Es el concepto En el que el Señor A nosotros nos tiene Eso es lo que te necesita Importar Eso es lo que a mí Me debe preocupar Hermano El hombre tiene siempre Un juicio Opacado Opacado Completamente Porque somos humanos Nos equivocamos Oímos mal Interpretamos mal Miramos mal Y nuestro juicio Ya está opacado Porque siempre estamos Inclinando nosotros A otras cosas Bendito sea el Señor Hermano Ya no hermano Siempre O somos nosotros De aquellos Que dijimos Osana Bendito el que viene En el nombre del Señor O le decimos Crucifícale Con nuestras acciones Con nuestras palabras Con nuestras actitudes Hermano Póngase de pie El pueblo Una de la tarde O hacer un llamado Mi hermano Yo le voy a rogar Que si tiene alguna petición Pase adelante Vamos a orar Hermano Alguna petición Hermano Algo hermano Que hay en el corazón De ustedes hermano Y quieren que nosotros Le apoyemos En oración Hermano Bendito sea Dios Pase el pueblo Adelante Bendito Dios Pase el pueblo Adelante Gloria sea el Señor Y vamos a hacer otra Algo bien importante Acomódese el pueblo Gloria a Dios Bendito el Señor Dios es bueno Y Dios está aquí Y si usted quiere arrepentirse Mi hermano No tiene que decirle a nadie Su corazón aquí El Señor Y el corazón suyo aquí En este lugar hermano Y vamos a pedir misericordia Y vamos a pedir Que el Señor nos cambie Pero hay un Hay una Hay una petición Que yo voy a hacer Que es bien importante Si alguien aquí Todavía no le ha dicho Sí a Cristo Yo le ruego En el nombre de Jesús No deje pasar un día más Es peligroso La muerte te puede sorprender Y cuando la muerte sorprende Ya no hay más tiempo El Señor vino ¿Saben qué? El Señor vino como un caballero Vino humilde Vino manso Vino Montado sobre un burrito Hermano Pero un día Él va a venir Como un ¿Qué? Como un conquistador Y va a venir a juzgar Y va a venir En un caballo blanco Y las vestiduras La parte de abajo De las vestiduras De él ¿Saben qué? Van a estar llenas de sangre Sangre de sus enemigos Si hay alguien Que quiere a Cristo aquí Y se ha arrepentido De sus pecados Y quiere decir Señor Yo quiero a Cristo Que solamente levante la mano Bendito Dios Si no hermano Gloria a Dios Bendito Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Si hay alguien Si hay alguien Que quiere a Cristo Que pase adelante Bendito Dios Bendito Dios Gloria, gloria Gloria al Señor Señor te llama Y te llama con mansedumbre Te llama con humildad Y te llama porque te ama Entró a Jerusalén En ese poino ¿Saben qué? A entregar su vida Muchos creían Que iba a ser coronado No No es la coronación La verdadera coronación Fue en el cielo Él iba a ser sacrificado Y Él lo sabía Pero entró ¿Sabes qué? Por amor a ti Y por amor a mí Por eso entró Por eso entró Porque te quiso salvar Porque viste Viste en Él Alguien Viste en Te vio a ti alguien Quien tenía necesidad Bendito sea su nombre Vamos a orarle al Señor hermano Yo le voy a rogar a mi hermano pastor Que ministre hermano A Lili Bendito Dios Bendito Dios Gracias Señor Gracias Dios mío Siempre está la invitación Si querés a Cristo Hermano Aquí está Si querés a Cristo Ahí está Aquí está Él Está esperándote Y te está esperando Con los brazos abiertos Porque te ama Por eso entró Él en Jerusalén De esa manera En un burrito Sencillo el Señor Sencillo el Señor Bendito Dios Y te está tocando A la puerta De tu corazón Y te dice Yo tengo salvación Para vos Él dice Yo tengo salvación Para vos Ya no tenés que tener Más ese peso Ya no tenés que tener Más esa carga Ya voy a estar yo Quien te va a ayudar Quien te va a salvar Quien te va a guiar Ya tus hijos Van a venir a mis manos Él está esperando Hermanos amados Él está esperando Nuestro Dios Está esperando Y si hemos andado Nosotros Amado hermano Si le hemos dicho Una vez Bendito el que viene En el nombre del Señor Y otro día Hemos dicho Crucifícale Con nuestras acciones Arrepintámonos De todo corazón Porque ese cordero Murió por nosotros Murió por vos Y murió por mí Y murió tan Tan Pero tan Agradecido De que aquellas almas Por las que Él murió Vengan a Él Todos ellos Vengan a Él hermano Glorificado sea su nombre Bendito sea el Dios de Israel Gracias Gracias Señor Gracias mi Rey Dios de Gloria Y Padre de Misericordia Si te hemos fallado Mi Señor Perdónanos Padre Si es que te hemos fallado Si es que hemos andado En dos aguas Señor Si es que te hemos dejado Y hemos venido solamente Cuando no tenemos Nada más que hacer Perdónanos Señor Porque el centro Porque el centro nuestro Tiene que ser tu persona Nuestro Señor Jesucristo Dios te llama Dios te está llamando Bendito sea No resista al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Glorioso y maravilloso Y maravilloso Dios Digno, digno, digno Grande y sublime Precioso, maravilloso Gracias mi Rey del cielo Bendito sea su nombre Gloria, gloria, gloria Todo a Cristo Yo me entrego Con el fin de ser lejos Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Santo, Santo, Santo Padre, en el nombre de Jesús Señor Padre, en el nombre de Jesús Señor Mira esta chiquitica Tuya Esta chiquitica Es tuya Señor Padre bueno En el nombre de Jesús Señor Sánale Señor En el nombre de Jesús Padre mío Sánale Señor A esta niñita Glorificate en ella Señor Bendito Dios En el nombre poderoso De tu Hijo Jesucristo Padre bueno En el nombre de Jesús Señor Te la ponemos en tus manos Señor Nada es imposible Para usted Usted todo lo puede Señor Todo lo sabe Todo lo conoce Señor Guárdale Señor Bendito En el nombre de Jesús Señor Usted es el que sana Señor amado Sánale mi Dios Bendito Aquí no hay nadie suficiente Aquí no hay pueblo Ninguno que sane El que sane es usted Señor mío Sánale Señor Sánale Padre Bendito Dios Señor mío Y Dios mío Once en el nombre de Jesús atheемонishしい En el nombre de Jesús Sólo hay Yo me creo, quiero ser un hombre, yo me ríjate, yo me ríjate, yo me ríjate, yo me ríjate, yo me ríjate. Yo me ríjate, yo me ríjate, yo me ríjate, yo me ríjate. 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 Yo me ríjate, yo me ríjate, yo me ríjate. Yo me ríjate. Yo me ríjate. Yo me ríjate. Yo me ríjate, yo me ríjate. Yo me ríjate. Yo me ríjate, yo me ríjate. 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 sacerdote de ti. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. glorioso, glorioso, maravilloso. Engineeringo Dios a mi hermano. querer es el centro No me importa más como en un universo Y en el fin de los de mi Jesús Y Jesús tú eres tu amor No me importa más como en un universo Y Jesús tú eres tu amor No me importa más como en un universo Y Jesús tú eres tu amor Gracias Jesús Benditos los que moran en ti Porque siempre te alaban Cuya fuerza está en ti Y en Dios está su corazón Benditos los que moran en ti Porque siempre te alaban Y en Dios está su corazón En ti está nuestro corazón De ti viene todo Jesús Bendito es Bendito es Bendito es Bendito es Amén. Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios por este Cordero! ¡Gloria a Dios por el que entró humildemente a Jerusalén con mansedumbre! ¡Bendito Dios! ¡A entregarse el mismo por vos y por mí! ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea su nombre! Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Jesucristo, Dios Poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gracias, gracias, gracias! Y no eres, Señor, gracias, Señor, por que entraste, Dios mío, a rescatarme con poder y gloria, Señor mío. No como un rey Dios mío Terrenal Como rey de reyes Como señor de señores Como el Dios de gloria Como el que salva Como el que sana Como el que bendice Como el que liberta Bendito eres Como un rey Dios mío Como un salvador Como nuestro rededor Como nuestro protector Como nuestro Señor y un amor Lady Corona